¿Qué es la terapia psicológica? Recibir un diagnóstico de cáncer de mamá es uno de los momentos más angustiantes que puede experimentar una mujer. Se presentan sentimientos de confusión y preocupación constante, lo que lleva a las pacientes a un estado de estrés, ansiedad y depresión. La terapia psicológica brinda a las mujeres y sus familias herramientas para sobrellevar los cambios relacionados con la enfermedad, haciendo de esta situación una oportunidad de crecimiento personal e integración familiar. El cáncer tiene cura. Píntate de rosa y salva tu vida.